Música Lo que estamos haciendo aquí es como lab work porque lo que estamos haciendo es que estamos tomando dos estados y haciendo todos los elementos de los variados. Hay un montón de switches y gizmos, solo para dos estados. Cada vez que llegamos a una fase crucial en el preampe, se vuelve a la sendera turn y se vuelve a la otra preampe. Se vuelve a la otra preampe. Eso es lo que sea fácil hacer con la preampe. Así que lo que hago, hago un poco de stages, la sendera turn, con los switches. Y esos son bien, excepto que sería mejor para tener los switches de los que también Sometimes you don't want that, sometimes you don't want to be able to add to it in the stream. Actually introduce another signal into the signal that's going by right there. Not just have it turn off or turn on. Basically what the synthesizer electronics is, is feedback. The signal going back into itself. It's the same exact principle as a microphone in front of the speaker. And so if you put the microphone in front of the speaker, you hear the feedback. Okay, that's what you do inside electronically. You make a wire that does that. It goes the output back to the door. Through some conductors or capacitance, inductance, and resistances. Those are your three things that you're working with. And voltage. Or.